bueno aquí estamos jugando nuestro battle arenas de turno a ver qué tal cómo se nos estamos a punto de llegar a 100.000 a 100.000 a ver si llegamos de una vez bueno el manchurrón el manchurrón lo salto yo a ver a ver este dónde a ver este bueno mira lo que he elegido mira lo que he elegido bueno me dan un ingeniero peor peor es otra cosa no peor es otra cosa un ingeniero no está mal no creo que lo use pero bueno bueno que hombre ha puesto un platanal le mandamos ahí nosotros unos globitos rojos unos globitos rojos le sobrepasan y pues a quitarle unas cuantas vidas hombre a quitarle unas cuantas vidas por mucho que pongas el submarino pero ya te he quitado unas cuantas vidas machote mira mira qué malo que el malo que como me las ha tirado aquí me ha tirado desprevenido me ha pillado totalmente desprevenido pero bueno pero bueno 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 unas verde citas unas verde citas el color de la esperanza hombre con esta pantalla pues si no nos puñete hacemos pues podríamos llegar bastante lejos pero bueno me imagino que al final pues nos puñetearemos porque él me mandará un rojo yo le mandaré unos azules o sea vamos lo de siempre lo de siempre las ganas que hay de acabar pronto ganar la partida mira le estoy mandando unas metálicas pero claro ya tiene puesto hay un cañoncito tiene puesto un cañoncito a ver a ver a ver a ver si acabamos de poner el culo ya ahí es que hay veces que se hace chungo pero chungo chungo eh yo ese que estáis protegido en el medio me parece que no me parece que no tiene nada lo tengo reservado aquí para un spike opult para una catapulta mira 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 joder lo que nos ha mandado el malote nos ha mandado metálicas pero metálicas regeneradoras de las de la ronda 15 además de esas que van un montón de ellas seguiditas seguiditas pero bueno claro si te pilla un poquito desprevenido o sin suficientes que te apuntas pues te deja con el culo al aire pero bueno vamos que si te deja con el culo al aire mira tiene un cañón amarillo cañoncito amarillo especial zeppelines especial zeppelinskis a ver falta uno donde lo vamos a poner bueno tenemos 500 de dinero verde yo creo que vamos a ir hasta 800 o ahora mismo hasta 600 parece no se si esperaremos hasta tener 8000 y pillar una ulti o pillamos antes otra cosa pero mira lo que yo os dije mira además me vienen 3 menos mal que tenía un poquito de dinerín y otro poquito que he vendido porque claro he tenido que vender mira 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 que mamoncete me manda otro pero bueno no otros dos menos mal que estaba el oro de joder que pero que malote está hecho el ronde a ver espero que no me mande otro pero bueno tío me querías pillar desprevenido eh ah lo que pasa que te has quedado con el culo al aire pero con el culo al aire fíjate tú fíjate tú estas son de las que me gustan a mí que tienes que andar ahí ágil ágil comprando rápidamente vendiendo comprando bueno vamos a ver si nos da tiempo a pillar voy a tener que venderlo voy a tener que venderlo bueno mira he hecho un rayo mientras tanto le da tiempo a hacerse otro vale hoy ronde que te ha pasado machote pero si es que no se puede ser así de malo te ha salido lo que se dice el tiro por la culata bueno ahí estamos un pelo de llegar a 100.000 si ganamos esta si ganamos esta 100.000 skip bueno mira mira la que nos toca super gamer 2009 si ganamos contra super gamer 2009 no hombre no creo que haya nacido el chico este en 2009 tendría solo 6 años hombre espero que no no veo yo a un niño de 6 años aquí echando una partida a esto pero bueno oye ahora los críos tienen una tableta antes de salirle los dientes o sea que vamos perfectamente podía ser pero vamos perfectamente a ver 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 ahí ahí se pueden poner 2 mira ya estoy aprendiendo y aquí otros 2 pero porque pongo solo 1 2 4 6 10 mira ya tengo los 10 ya tengo los 10 si señor y ahora lo único que tengo que hacer pues es llenarlos llenarlos mejorarlos mejorarlos hasta el nivel que queramos entonces yo creo que pondré 3 catapulteros y el resto pues todos monillos con tiro triple vale mira ves otro catapultero yo creo que catapulteros los suyos poner 3 mira 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 me está mandando me ha mandado me ha mandado unas metálicas pero de estas con brillos con brillitos de las metálicas de las metálicas malotas bueno vamos a mandarle unas unas negritas unas negritas unas negritas hombre el otro día me comentó un suscriptor que era mejor mandarle las rosas estas de 90 pero sabes lo que pasa es que por las rosas de 90 pues te dan 4 y por estas negras te dan 6 de dinero verde aunque sean más rápidas las rosas y tal pero si yo las mando no es por intentar matarle ni quitarle vida ni nada de esto sino es por subir rápidamente el dinero verde entonces por eso es por lo que prefiero mandarle las negras y además las negras ya sabéis estas de 150 son las que dan 6 entonces es el máximo que se da 6 es decir si le mandase estas cebras de abajo que cuestan 200 también me darían 6 y me estaría gastando 50 más vale mira 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 otro malote como el de antes otro malote como el de antes nos hace vender un montón de cosas ya están vendidas ya están vendidas para pillar para pillar que ahora lo pillaremos la ulti voy a llenar un poquito más de demonillos y ya está pillada la ulti pero bueno mira que son malotes que quieren acabar pronto con el juego pero es que yo no quiero acabar tan pronto entonces claro no nos queda más remedio otra vez porque hay mucha historia en la pantalla que vender rápidamente y volver a comprar y fíjate que nos sale una metálica y no teníamos ninguna ninguna catapulta joder nos ha costado un montón poner ahí uno pero bueno que manía que tiene la gente de andar de andar mandando cosas para matar hombre no 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 hay posibilidad de jugar una partida un poquito un poquito tranquilo pues nada otra vez que me toca vender para comprar claro porque en el momento que me llegan de muchas cerámicas y tal bueno este 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 ya se nos va para casa este ya se nos va para casa super gamer 2009 ya ha empezado a salir ahí arco iris y tal y ya bueno 100.000 a ver a ver 100.000 bueno esta otra vez bien a ver el maguito no joder pues yo hubiese preferido casi el maguito lo que pasa que claro a saber si no nos dejan como vienen ahora todos de jang y de par gera gera sio gera sio bueno que lo que estaba diciendo si todos vienen ahora con la intención de andar matándote porque te mandan cepelines rojos historias de esta pues me da lo mismo que me toque el que sea me da lo mismo es que vamos podía haber prescindido perfectamente del bloom shipper y de y del super mono porque porque si eso no me van a valer para nada pero para nada osea el super mono y el bloom shipper pues el bloom shipper a partir de la ronda 41 y el super mono pues oye pues ya sabéis puede ser puede ser teniendo ultis o en vez de ultis hay veces que en vez de la ulti he puesto primero el super mono me da lo mismo a mi en principio en principio lo que mas me gusta es comprar la ulti y luego ya una vez que tengo la ulti claro es que la ulti te pone a 10 super monos hay en la pantalla vale de acuerdo que no tienen ni ni plasma ni láser ni nada vale pero joder no dejan de ser super monos oye este hombre parece que ha vendido un platanado que tiene ahí en el medio ah para mandarme esta mira que mamoncete pero me las ha mandado muy asi muy light eh muy light sin mucho poder de convicción si no hombre si mandas una muerte súbita mandas una muerte súbita tío hay que mandarla con convicción si no hombre pues no mandes nada pero no lo mandes regeneradoras ni camufladas que cuesta mucho mas si lo que quieres es subir el dinero verde no lo mandes asi tío bueno ya tengo ahí abajo dos dos catapulteros y haré estos dos laterales también catapulteros vale ya tengo 500 de dinero verde parece que quiere llegar algo mas hombre estamos en la ronda 20 en la ronda 20 acordaos que es cuando se puede ya mandar cepelines rojos a ver este hombre que hace este es capaz de mandarme cepelines rojos también para no perder la costumbre porque vamos mira 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 bueno me ha mandado aquí una muerte súbita pero un poquito intempestiva tío bueno mira me manda más me manda más me manda más pero bueno que tío que malote que no ves que estoy muy bien protegido tío que tengo ahí un montón pero un montonazo tengo de catapultas y de monillos tiros triples mira se acabo normal bueno chicos hasta otra chau Gracias por ver el video.